En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, El Dios misericordioso, a quien invocamos desde nuestra necesidad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reúne a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, Mi hijita, él se está muriendo, ven y ponle las manos para que se sabe y diga. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer, que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto, quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta, y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegó unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta sus palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se arboló tan y gritan? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaba de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cumun, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Los dos milagros que nos narra hoy día esta página del Evangelio de San Marcos, nos muestra sin duda, no sólo el poder de Dios que está en Cristo, esto es evidente, sino la necesaria confianza, la fe que habrantable. Este padre pide, desde lo más hondo de sus entrañas, ven a imponerle las manos a mi hija, para que sane y viva. Y la propia enferma, en el caso de la morro Isa, también señala, con sólo tocar su manto, queda de esa nada. Pidámosle al Señor que pueda crecer en nosotros el don de la fe, y que nosotros mismos, como hortelanos, prudentes, como agricultores cuidadosos de la siembra que Dios ha hecho en el corazón, abonemos, reyemos, y cuidemos este tesoro que llevamos en recipientes tan frágiles. Que el don de la fe, que hemos recibido en el bautismo, lo hagamos crecer. Que nuestra fe pueda ir desarrollándose cada día más. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en alguno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga, Dios Todopoderoso, aquel que nos dio la fe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.